Y allá se unen, se unen los pueblos, San Pedro y Cayán, Pinotepa de Don Luis, San Juan y Cayán, Santiago y Cayán, San Juan Conorado, de mi cabeza, todas las lanzas allá en Estados Unidos. Gracias, paisanos, gracias por comentar la danza de nuestro pueblo, la danza de la guitarra, la original, la auténtica, ahora internacional, la danza de la guitarra de San Juan Conorado. Y a toda la raza que se encuentra en la Comunión Americana, hasta allá los saludos, paisanos. Esta es su danza, simplemente la original. Dale sabor, dale sabor, dale sabor. Eso. Que se sienta la sabrosura. Y para todos los amigos, para toda esa gente bonita, hermosa. Quien siempre ha apoyado a esta danza, simplemente la auténtica. Y para todos los amigos, por ejemplo, la awakenedkung气, vita saprosura. Y para todos los amigos, para toda esa gente bonita, hermosa. Y para todos los amigos, si no le gustan, porque queden son los ciudades, nunca saben, pero sabrosos como jamás, que su cinemita, la auténtica de los ocho durante nos días. ¡Gracias! 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 Y los saludos para los fieles seguidores que una auténtica y original de la Kijana Es al controlado, Huacaca, México Y para todas las máquinas, yo soy yo Para esos bienes digitales En la auténtica y original ¡San, san, san! ¡Vamos! ¡Ánimo, danzantes! ¡Ánimo! 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 Y si no, que lo diga Nuestro amigo Feliciano, San Lucita, compadre Nuestro amigo Loco Raleo Y este son Del amigo Pocho Mejía En regreso del burro loco Pero con el sabor auténtico La uva Y este son Que se sienta Como la auténtica Y original Y para toda la raza bailadora Para toda la raza que le gusta La danza Y con la auténtica tenía que ser Simplemente La original Y para toda la raza Que se encuentre en los lindamericanos ¡Saluditos! ¡Que siga, que siga, que siga la danza! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga la danza!